The Falling Leaves También voy a mandar saludos en este video Pero los saludos como saben son hasta el final Así que ya los tengo anotados ahí Si tú en algún video quieres saludos No olvides que los pido en mis redes sociales Como es Facebook, Twitter e Instagram También recuerda que tengo un segundo canal Para que te puedas ir a suscribir Por acá abajo te dejo el link Ahí subo vlogs y videos sobre los viajes que he hecho Y recomendaciones de lugares Y así ya sabes ¿no? Morelia para los que no lo sepan Es la capital del estado de Michoacán en México Dicho todo el comercial Vamos a comenzar Resulta que me puse lentes porque ya no veo bien Me voy a poner audífonos Por esta onda de copyright Todas esas cosas ¿Cuál comenzamos? Vamos a comenzar con el de Wana Wana Wan Ay be Tengo que decir la grosería del mundo Ah, antes de comenzar con las video reacciones de hoy Recuerden que se pueden suscribir Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse También activen las notificaciones Picándole a la campanita que está al lado del botón Y así YouTube les va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Hagan esto Compartan los videos Porque a pesar de que ya somos 100 mil suscriptores Pues ajá Siguen teniendo muy pocas vistas los videos Y pues de nada sirve todo el esfuerzo Y el trabajo que hago yo Si pues ajá Como que hasta te quitan las ganas de subir videos ¿Saben? Pues bueno vamos a empezar con Wana Wan Para su video energetic Este Ya no los Ya no escucho mucho Vamos a comenzar No les conté que se descompuso mi computadora Ya comenzó Yo no soy tan fan de Ok salieron todas Wana Wan Studio Yo no seguí de cerca este programa musical Porque a mi la verdad Ay me espanté Están muy guapos Demasián guapos Hay un cassette super cool Ese cassette transparente Se supone que ellos son lo mejor de lo mejor Me gusta Como que las bombas no me están muy de moda Ok Esto me agrada Espérense O sea El baile está muy genial El baile está muy muy genial No te lo esperas Crees que como que el coro va a ser Pum Explosivo Y no Está como Saben como Bailable cachondón Vamos a seguirle Me gusta Me gusta esa parte Pero oigan Los vistieron muy bonitos Están super monos ellos Todas las animaciones que me están poniendo No me gustan No me agradan Ok Ya vi quien es el rapero del grupo Están super monos ellos Llevamos dos partes de rap Y están todas Las dos están muy geniales Si se supone que ellos son lo mejor De todas las agencias Ok Eso fue lo de Wana Wan Estoy como medio confundido Porque La canción está muy buena Oigan No había logrado escuchar la canción completa Es que por lo regular Cuando voy a grabar una reacción No escucho nada Porque quiero Literal que me sorprenda Todo el video O sea Todo el video La música Todo 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 Entonces Como que de repente va todo Empieza muy bien Porque empieza como Con buen sonido Empieza muy punchis punchis Pero en el coro Donde crees que va a ser Más explosiva No Le bajan al ritmo Pero le bajan de una manera Que se escucha bien No que como que No Sino que De verdad Se logra escuchar muy bien Ahora Visualmente El video está super bueno A excepción de las partes Donde le pusieron Como animaciones Y esas cosas A mi personalmente No me gustan Los videos Que se ven muy animados Porque No se No me agrada Pero Digo No se ven mal Pero a mi personalmente No me agrado esa parte Los chicos Se ven muy bien Están muy bien vestidos Muy guapos Oigan Todos son guapos De hecho Yo no soy seguidor Del programa Produce 101 Cuando salió La primera temporada No vi ningún capítulo De este Como que me enteré De las actualizaciones Estuve un poquito más al pendiente Pero No soy seguidor Y tampoco me gustaba El otro grupo De chicas El que salió primero No Solo me gustaban dos canciones Pero de este Creo que si De este Creo que si me va a gustar El grupo Me agrada Me agrada su canción Vamos a esperar A ver que más sacan Porque Según yo No se No estoy No estoy No estoy muy enterado No se hasta Cuanto tiempo Vayan a promocionar juntos Pero ojalá Y promocionen más tiempo Que el primero Porque la verdad Que les va muy bien Ya ven que el primero Solamente promocionaron un año Dicho esto Ahora vamos con un video Vamos con uno de Weiner Que les parece Porque vamos a dejar A Jessica Jung Hasta el final La canción se llama Iceland Que salió la semana pasada Yo no sabía Que habían sacado algo nuevo Hasta que andaba yo Buscando música Para ponerle al blog Que subía mi segundo canal Que si no lo han visto Vayan a verlo Es sobre una visita A la capital de Michoacán Aquí en México Entonces estaba buscando música Para ese video Vamos a ver Aparece el mar Muy bonito Las gavió Ok Me encanta Porque ellos siempre Empiezan con un sonido Muy Ta-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ellos traen Un muy buen video Estos niños Vienen con todo Creo que YG Lo está haciendo muy bien Con este grupo El video está muy de verano Muy summer ¿Dónde será esa playa? Se ve muy chida Creo que es en California Porque Corea no tiene Paisajes así Si tiene que ser Aquí en América De ese lado del mundo No tienen paisajes tan chidos Neta estos Tienen muy buen beat Me encantan sus canciones De Winer Siempre saben que hacer Creo que es Hawái Quiero creer que es Hawái Ustedes si saben Acá abajo díganme Ya se hizo de noche Fine Ok Me encantó Lo amé Está súper divertido Está muy divertido Te dan como que ganas De estar ahí Y aparte la canción Como que te dan ganas De estar de Wiki Ah creo que sacaron otra Love me love me Ahorita la vamos a ver Me gusta mucho Todo el concepto No sé si últimamente Ustedes se han dado cuenta Pero muchas de las canciones Traen este Como este beat Que suena al principio De esta canción Y la mayoría De los videos Más si es en verano Como que traen Esta idea De No sé No sé si han escuchado Un poco sobre Este nuevo concepto De el querer Estar en un lugar Por ejemplo Instagram Se trata mucho de eso Tomar como fotografías O hacer videos Específicos Como Tratando de generar En la otra persona El querer estar ahí Entonces Últimamente se ha hecho Tendencia a esto En los videos musicales Winer Yo no lo había dicho Pero es de mis grupos Si no favoritos Pero si Que puede escuchar Muchas veces sus canciones Entonces Estas canciones Ahorita las voy a ir a buscar A Spotify Y las voy a Meter a mi lista de reproducción Tengo una lista de reproducción Que se llama K-Pop De Shiro Y es como que ahí Tengo toda mi música Que me gusta estar escuchando Constantemente Vamos a ver el otro Este salió hace unos días igual Esta Igual Está grabado Como en esa misma isla Pero en otro escenario Esta un poco más tranquilona Le bajaron al ritmo Ahí va para arriba otra vez Si Las dos canciones Traen este mismo beat Como el de que te hace Querer moverte todo O sea no bailarla Sino simplemente moverte A lo estúpido Hagan de cuenta Como las canciones de Kaur Que traen este beat Más o menos En este Mismo estilo Se está moviendo Winer Que no lo había hecho Porque yo recuerdo Que Winer Al principio Traía una onda Como más urbana Un poco más agresiva Pero poco a poco Han ido como modificando Su estilo Que está súper bien Porque ahorita Este beat Estos sonidos Están muy en tendencia Entonces Entonces Miren Yo encantado De la vida Bebés Hasta aquí el video Del día de hoy Lo que pasa es que Había grabado Las tres reacciones También la de Jessica Young Pero el video Está súper largo Entonces Para que no se aburran Se los voy a subir Aparte ¿Vale? Y olvidé mandar los saludos Perdón Pero se los voy a mandar Ahorita Y aquí en la pantalla Les van a estar apareciendo ¿Vale? Estos saludos Son de Facebook Y saludos A las hermanas Gracias por estar al pendiente De los videos Y por mandarme Sus mensajes A la página de Facebook Recuerden que si ustedes También quieren saludos Los estoy pidiendo A través de mis redes sociales Y bueno Pues nos vemos En el próximo video De reacciones Va a ser de Jessica Young No olviden suscribirse Seguirme en todas En mis redes sociales Aquí abajo Les dejo los links Pasen a mi segundo canal Por favor Para que vean Los videos que estoy subiendo Ahí también Subo videos todos los domingos Así que ya voy a preparar El de ese canal también Bye bye